hola amigos del canal hoy vamos a ver un monster truck de hot wheel que se trata del mítico bonnie shaker bueno pues este coche nos lo presenta hot wheel en el 2022 y es el 75 el 73 de 75 coche lo podemos ver aquí 73 de 75 de este año 2022 bonnie shaker pertenece a la serie que tenemos por aquí con mi book clase y él sería así enfocado bien el 5 de 5 de esta serie bueno vamos a abrirlo ya lo tenemos abierto también vemos que sería el número hc aquí lo tenemos hcp 72 bueno aquí tenemos el mítico bonnie shaker el diseñador es tony martin y en esta ocasión pues tenemos un color naranja en el coche con diseño gráfico de cómic en el cuerpo lo tengo la parte en los laterales en la parte superior son diseños gráficos de cómic también lo tenemos aquí en la parte trasera los bajos lo tenemos el color azul y rojo las ruedas son bastante grandes de color amarilla tenemos aquí las llantas y aquí vemos en la parte delantera pues tenemos la parrilla del cráneo malvado que es la distinción que tienen los bonnie shaker bueno pues está la parte superior trasera lateral la frontal con la cara vela con el cráneo en la otra parte y aquí vemos los bajos bueno pues este sería nuestro monster truck bonnie shaker de 2022 bueno pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo